Hola amigos, amigas, bienvenidos a un vídeo más. Mi nombre es Yuri y en este vídeo quiero realizar algunos trasplantes y quería compartirlos con ustedes. En este vídeo voy a trasplantar algunas suculentas que ya necesitan ser trasplantadas, como es esta Afterglow. Desde que la compré pues no la he trasplantado, entonces en este vídeo quiero trasplantar esas plantitas que aún están pendientes, otras que necesitan un poco más de ayuda, ya que las que ya he trasplantado anteriormente ya veo resultados y quiero lo mismo con estas preciosuras que todavía faltan. Sin más que decir, les invito a que me acompañen en este vídeo. Comencemos. Aquí tengo mi cacerola para comenzar a trasplantar, no sé con cuál de ellas comenzar. Algunas ya ni me acuerdo el nombre, como es de esta preciosura. Una suculenta también que la compré, bueno, ya tiempito, ya como un mes y desde ese entonces no la he trasplantado. Lo que sí veo que es como que se ha etiolado sus hojas de abajo, están pues hacia abajo y no debería estar así. No hace mucho la estaba tratando de la cochinilla porque apenas llegó le dio esta plaga. Pero alcanzo a visualizar de que ya no tiene y lo que no me gusta es que miren cómo sale con facilidad. Quiere decir que su sustrato está bastante apelmazado. Veo que la he hecho bien el remedio que le puse. Disculparán la bulla, pero están arreglando justo hoy día que ya tenía todo planeado para quedarme, como ya les comentaba anteriormente. Están arreglando la calle y de aquí ya no tengo tiempo para quedarme hasta después de cuatro días. Entonces, si no es hoy, sería una semana sin video para el canal. Así que me disculparán cualquier ruido incómodo. Yo sé que es bastante fastidioso. Miren, su tallo estaba completo de cochinilla y veo que ya está limpio. Pero aquí en el cuello que está tapando un poco ya en el sustrato veo que todavía tiene unas cositas blanquitas. Así que vamos a echarle alcohol. Este le traté con alcohol, le eché encima. Aún así para asegurarme, porque veo que por ahí como que otra vez quieren aparecer. Voy a volverle a echar alcohol antes de volverlas a trasplantar. Para que no tenga más problema, veo que las raíces están sanas. Pensé que iba a estar infestada de cochinilla. La verdad que para el porting el que está, esta macetita no es que le quede tan mal. Pero tengo que desinfectarla, lavarla. Y bueno, entonces la voy a poner en una... Como esta, ¿será? ¿O será que es mucha maceta para ella? No, está perfecta, miren. Perfecta. Aquí ya tengo mi sustrato para las suculentas. Estoy ocupando bastante arena. Ya está limpia. ¿Cómo la limpia? La pongo en un balde a remojar la arena y a este le voy sacando el agua, le voy sacando el agua y así. Me he dado cuenta que me está ayudando mucho a recuperar mis plantas y quiero ver cómo me va con suculentas. He visto que algunos sí ocupan arena para las suculentas. Pero también he visto otros que dicen que no les funciona porque esta les hace caer nematodos. Pero el sustrato orgánico que yo ocupo pues también es otro sustrato que les hace caer nematodos y no es como que me perjudique tanto porque, o sea, a una les da y a otras no. Entonces, quiero hacer la prueba. Saben, a mí me gusta experimentar y quiero hacer la prueba con algunas suculentas. Y bueno, estas que les tocó el trasplante. Vamos a ver qué tan cierto es. La arena más que todo ayuda bastante a que el agua no se quede estancada. Y no es que le puse bastante, es una pequeña cantidad. Es como que le puse un 70% del sustrato que yo siempre ocupo y un 10% de arena. Y el resto le puse pues de piedrita pomes. Miren, la piedrita pomes es la que se visualiza más piedritas por así todo el sustrato. Compré el saco y resultó que me sale más económico. Ya encontré dónde comprarlo y bueno, entonces me es más fácil ahora conseguirla. Así quedó esta preciosura. Vamos con la siguiente que es esta preciosura After Glow. Veo que está bastante aguadita, quiere decir que está deshidratada. Por alguna razón se me ha dividido. No sé por qué hace eso las plantas aquí, las suculentas conmigo. Más que todo en esta temporada de invierno. ¿Será por el calor o será por el sustrato? Yo pensaba que era por el sustrato, pero creo que el sustrato no tiene nada que ver porque desde que la compré no la he trasplantado. Y ya hizo lo mismo que la mayoría de mis suculentas que es de dividirse. Lo cual no es que me moleste porque a la final ahora voy a tener dos. Y esta es una suculenta única por el momento en el jardín y ahora pues bueno, voy a tener dos. El problema de esta es que pierde el porte. Miren, de lo que ya tenía la una suculenta bastante grandecita. Y a vuelta tengo dos pequeñitas. Estas que van saliendo aquí en el centro. Veo que como que le ha querido dar cochinilla en la raíz. Por eso es que le estoy echando alcohol. No ha tenido mucha raíz para lo que pensaba. Pensé que iba a tener mucha más. No tiene problema en hematodos. Eso es lo que más me encanta. La voy a trasplantar en estas soperitas. Me gustaron estos recipientes color rosado. Y solamente voy a sacrificar dos de ellas porque me encantaron como para la cocina más que para las plantitas. Pero estoy seguro de que de a poco las voy a ir sacando para ponerlas como maceta. Eso es 100% seguro. Voy necesitando maceta. Voy sacando de la cocina los recipientes para ocuparlas. Díganme si no soy la única. Veo por ahí un recipiente. Esta soperita como que no la ocupo mucho en la cocina. Más útil me va a ser en el jardín. Vámonos para afuera. Después vuelta cuando necesito algo. No tengo donde poner las cosas. Pero se ve preciosa. Rosa con lila. Vamos a ver cómo le va con este sustrato. Le iba a poner ese pero como les comento tiene cochinilla. Entonces puede que la cochinilla también esté ahí metida y le vaya a ser mal. Así que preferible ponerle el sustrato nuevo. Este sustrato tiene humus de lombriz también, por cierto. Estaba olvidando comentarle. Humus de lombriz. Arena. La tierra que yo ocupo siempre en todas mis suculentas. Si no es que les vaya mal. Mi sustrato orgánico de hojitas. Y piedra pomes. Y trocitos de carbón también tiene. Pero no mucho porque esta vez no tenía mucho. Como para la cantidad de sustrato que mezclé. Así que casi que no se visualiza. Pero algo mismo les va a ayudar. Miren. El carbón también les ayuda bastante. Esta Afterglow. Rosa, rosa. Estamos pin. Qué preciosura. Otra que quiero trasplantar es esta. Que recién adquirí. No la tengo. Tampoco sé su nombre. Es que sus hojas son bastantes carnuditas. Son bastantes como cuchara. El color es bastante a la Black Prince. Y su roseta es bastante grande. Entonces esa es mi duda. Pero esta parece que fuera una suculenta grandecita. Una suculenta gigante. Porque logro visualizar que. Tiene poco tiempo. Y su tallo está. Del grosor de mi dedo. Y yo como les he comentado anteriormente en otros videos. Las suculentas que engordan sus tallos rápido. Quiere decir que son suculentas gigantes. Y miren cómo está llena de raíces. Eso también es otra señal de que. Es una suculenta grande. Y que ya tiene tiempo aquí. Y bueno. Miren que hasta las rosetas pequeñas. Ya tienen su tallo grueso. Entonces esta sí no sé su nombre. Voy a ver si la busco con una fotito. Una imagen en Google. A ver si me da algún resultado. Pero si ustedes la tienen. Me pueden ayudar con su nombre. Me ayudarían un montón. Está bastante lastimadita. Ya estaba así. Pero lo bueno es que las nuevas hojitas. Ya tendrán que ir saliendo sanas. Pero me encantó. Me encantó la forma de esta roseta. A mí que me encantan estas rosetas grandotas. Y me gustó este color. Bastante oscurito. Se parece bastante a la Black Prince. Como les digo. No sé si la cámara enfocará bien su color. Ha tenido bastante raíz. No sé dónde la voy a poner. Porque no pensaba cambiarla. En una maceta tan grande. No tiene problemas de cochinilla. Ni tampoco de nematos. Y miren. Está en el sustrato que yo ocupo. Aquí creo que les voy a poner. Ahí nomás. Ya que tiene suficiente raíz. Y eso que hasta demasiado llené. Ay. Esas máquinas se quedaron justamente. Frente de uno. Haciendo bulla. ¿Será que le arranco estas raíces? ¿O será que no? Está como que mucho. Voy a arrancarla. Para los que están recién comenzando con el tema de las suculentas. Y no saben mucho de ellas. Si lastimamos sus raíces. Es preferible no regar la planta. Hasta después de una semana. Para que sus raíces cicatricen. Y no la lleguemos a podrir. En este caso. Yo arranqué. Estoy arrancando raíces de todas las que estoy trasplantando. Hasta el momento no hay ni una que se haya salvado sin dañarle sus raíces. Y pues entonces hay que tener mucho cuidado con su riego. Ya que en un rato menos pensado. Cuando vayamos a revisar nuestra suculenta. Se está pudriendo. Y es por esta razón. Porque lastimamos sus raíces. Nosotros vamos. Regamos. Y resulta que la llegamos a podrir por este problema. Y para los que ya tienen experiencia con ello. Pues. Ya se la saben. Ya que. De los errores nosotros aprendemos. Porque yo al principio no era que sabía. Yo decía. ¿Por qué será que cada vez que trasplanto. Mis suculentas se mueren? No todas. Pero sí la mayoría. Entonces ya con el transcurso del tiempo. Con estas hermosuras. Uno ya comienza a aprender más sobre ellas. Hay unas que les gusta más el riego. Como ya les he comentado también. Hay otras que no. Miren como quedó esta preciosura. La siguiente que quiero trasplantar. Es esta que la compré como híbrido de lagu. Esta también es una de las que compré en línea. Y lo que pasó es que estaba grande. Pero ha perdido bastante sus hojas. Deshidratadas. Es como que si no se estuviera hidratando. Entonces quiero revisar su raíz. Quiero cortar su tallo. Para ver si de aquí. Ya que tiene un tallo tan largo. De aquí me saca nuevas rosetitas. Una suculenta única también que tengo en mi jardín. Y pues. Lo que también alcanzo a ver es que su tallo. Está medio raro. No sé si será que estará podrido. Pero al mismo tiempo parece que no. Quiero primero podarla. Me da miedo hacerlo porque hay suculentas. Que uno la poda. Y resulta que se sabe. Se suele secar el tallo. Eso me hizo la hechevería gigantea. La tenía grande. La podé. Con ese pensar de que me haga eso. Que le estoy comentando. Ah miren. No está el tallo podrido. Pero por aquí alrededor veo que está negro. Entonces yo dije será hongo o será quemadura. Pero veo que el tallo está sanito. Miren. Está sanito. Voy a ver si reviso su sustrato. Y vuelvo a enterrar el tallito. Voy a cicatrizar el corte de los dos lados con azufre. Aquí y acá. Vamos a cicatrizarle. Ya está bastante virada. Miren. Está bastante virada porque ya con lo largo que estaba el tallo. Se estaba jadeando hacia un lado. Y por eso ya su roseta iba como que en curva. Y yo dije no. Esto necesito podar y trasplantar. Es otra suculenta que tampoco he cambiado de lugar. El problema es que tampoco sé en qué macetita ponerle. Ya que no va a tener raíz. Veo que le resulta mejor ponerla aquí. Aunque igual va mucho sustrato como para ella. Que prácticamente no hay nada de raíz. Voy a ver qué tal son sus raíces. Si es una suculenta que saca bastante raíz. O es una suculenta que no saca muchas raíces. Y miren así quedó toda floja todavía. Pero ya irá sacando raíces. La cosa es que no se vuelva a virar el lado que está así en curva la suculenta. Miren. Así que sería. Ahí quedó otra plantita. Esperemos y no se pudra su tallo como les comento. Vamos a ver acá qué tal están sus raíces. A ver si no tienen problema con su raíz y por eso es que se está deshidratando tanto. Uy. Hay una lombrizota. Esto va para la composta. Ya tengo dónde poner las lombrices. Bueno, vamos a ver qué novedad hay aquí. Y vemos desde ya que parece que tiene problema de cochinilla, ¿sí? Tiene problema de cochinilla. Miren. Entonces, eso era que me estaba debilitando la planta. Tiene mucha cochinilla. Apoder estas raíces que están bastante enfermas. Bastante contaminadas. Voy a cortarlas. Para que saque raíces nuevas. Miren. Le hice una poda extrema de raíces. Miren todas estas raíces llenas aquí de cochinilla. Vamos a poner alcohol para que esto se muera. No siga apareciendo. Vamos a rastrillar a ver si no hay más escondida por aquí. Ya que veo que la cochinilla está bien, sí, está bien metida en las raíces. Miren, aquí me estaba quedando un espacio todavía con cochinilla. Muere, muere, muere. Ahí sí. Listo. Esperemos esto que se seque un poco. Así quedó el tallo de esta híbrido de lenguas. Pero parece más una gigantea. La siguiente que voy a trasplantar es este cactus. Este cactus se ha puesto precioso en esta maceta. Tiene mucho, mucho tiempo aquí. Y ya su sustrato está bien abajo. Quiero darle una nueva casita. Cuando lo compré era de esos cactusitos pequeñitos. Y me da mucho gusto ver que está grandote. Está grandote. Ha crecido bastante. Pero también ha pasado mucho tiempo. Y este cactus es uno de los primeros que compré. Ay. Y está en un sustrato ya bastante pésimo. Porque como les comento. Yo los cactus casi que no los trasplanto. No me gusta mucho moverlos. Y miren. Tiene muchos problemas con sus raíces. Ay. Le eché tierra encima. Eso era lo que no quería hacerle. Tiene su sustrato bastante compacto. Porque veo que tiene lombrices. Miren aquí este gajo de lombriz. Miren. No sé si enfoca la cámara. Un gajote. Un gajote. Un gajote. Si saben que es gajote. Miren. Acá hay más lombrices. Ay. Quieren comenzar a saltar. Ahí las dejo. Tranquilitas. Tienen unas raíces hermosas. Están muy buenas. Y al mismo tiempo veo raíces que ya están secas. O sea. No secan. Las veo como que con hueco. Será que se han estado comiendo las raíces las lombrices. Como por ahí me dijeron. Como por ahí me dijeron. Que las lombrices se comen las raíces de nuestras plantas. Ay. Miren. Prácticamente lo dejé sin raíz al pobre cactus. Le hice una poda sin querer. Bueno. No tiene plagas. Eso es lo bueno de los cactus. Que como casi no se lo anda manoseando. No se los anda regando. Carecen muy poco de plagas. Le voy a poner azufre para esas raíces que ya acabé de romper. Tiene algunas raíces secas. Y ahora en qué maceta la pongo. La iba a poner en una maceta más grande. Pensando que estaba llena de raíz. Miren y escuchen tanto ruido. No sé qué tanto estará enfocando el micrófono el ruido exterior. Ya que se supone que tiene que solamente enfocar mi voz. Pero con tanto ruido. ¿Qué no va a enfocar ese ruido que está más fuerte que el mío? No lo voy a enterrar demasiado. Porque si lo dejo bastante de salido. Se va a abrir. Y no quiero que se abra. Quiero que estén así juntitos. Entonces lo que voy a hacer. Ya que no tiene muchas raíces. Voy primero a rellenar. Y luego solamente le hago un pequeño orificio aquí en el centro. Au, au. Creo que me va a tocar poner otro guante. No, ya lo cogí. Ya lo cogí. Ya lo cogí. Ahí. Uf. Listo. Aquí sí voy a ocupar la palita chiquita para poderle irle, para irle metiendo el sustrato entre su cuello. Qué precioso. Este cactus tenía hongo y lo curé con azufre. Uno de ustedes me recomendaron. Ay, en eso me quedé. Muchísimas gracias por sus consejos. Nos damos consejos mutuos. Yo les ayudo con lo que yo sé y ustedes me ayudan con lo que ustedes saben. Siempre que veo por ahí algún comentario que me dicen, Yuri, puedes hacer esto, puedes hacerlo aquello. Pues sí, amigos, amigas, sí lo pongo en práctica. Muchas cosas de las que ustedes me dicen me funcionan. Y muchísimas gracias de todo corazón. Yo antes ocupaba más la panela. La panela también ayuda, pero como que es un poco más demorado que el azufre. Y la canela también como que no ayuda tanto a todas las plantas como yo pensaba. A una les hace bien, a otras no. A otra como que les hace a que vengan insectos no deseados a nuestro sustrato. Y yo antes ocupaba bastante pues la canela y sí me ayudaba, pero no en todas. Y de ahí fue que ustedes me recomendaron el azufre. Me puse yo también a consultar porque siempre consulto igual antes. Antes de poner en práctica mis plantas, consulto a ver qué tal es la cosa. Y ahí me enteré sobre los beneficios del azufre. Y buenísimo, buenísimo. Me está resultando bastante tanto en forma líquida como en polvo. En la forma en que yo les ocupo más cada vez que trasplanto. Pero cuando es hongo foliar en sus hojitas, lo hago en forma de líquido. Miren. Así quedó de precioso este cactusito. Vamos con el siguiente. Y este sustrato que está lleno, lleno de lombriz. Ya que el cactus no tenía plaga, también se va a la composta. La siguiente que quiero trasplantar es esta de aquí. Es una Echeveria Elegance. Se supone que la estoy haciendo en forma de árbol. Y como verán, pues también ha tenido problemas de raíz. Se soltó fácilmente. Se ha podrido. Y de este lado ha sacado nuevas raíces. Ahí me dejaron otra vez de acerbullo un ratito. Así que vamos a terminar. Tu tallo se ha estado pudriendo. Ahí veo que todavía tiene negro. Y aquí veo que todavía tiene negro y no quería sacrificar las raíces. Vamos a ver si cortamos ahí. Ahí parece. Ahí parece que ya no está su tallo negro. Le ponemos azufre. Sacamos estas hojitas quemaditas, secas que tiene por aquí. Miren. Era una vara floral como que crestada. Yo la puse aparte y tomó esta forma como de árbol. Pero es una Echeveria Elegance. Está preciosa. Entonces estoy tratando de hacer que se haga como árbol mismo. Ya tiene bastante forma de ello. Tiene hojitas pequeñitas. No ha crecido. Lo que sí su tallo es bastante leñoso. Es bastante duro. No es flácido. No se lo ve tan jugoso. Es leñoso. No sé si me doy a entender un tallo leñoso. Ya que le pude bastante sus raíces. Lo voy a poner aquí. Y creo que me va a tocar sacar esta roseta de aquí. Entonces definitivamente terminé dándole una poda. Y esta de aquí también. Ahí. Ahí fue. Le di una poda sin querer. Y quedó más bonita. Miren. Quedó más bonita. Tiene más forma. Vamos a cicatrizar. Vamos a ponerle todo esto. Todo esto. Todo este tallito voy a plantar. La voy a apretar. La estoy apretando un poco fuerte. Para que no se la dé. Porque. Si pesa. La parte de arriba. Le pesa al tallo flaco. Entonces por eso es que la estoy aplastando. Para que se agarre. Y miren. Así quedó. Qué precioso. Parece bonsai. Está linda. Ya va a empezar la otra máquina. También quiero trasplantar este pachipitum. O biferum. Que lastimosamente no me había dado cuenta. Bueno. Más bien. El plástico. Se me ha hecho bastantes agujeros. Y esta planta preciosa. Que tanto me costó recuperarla. Estaba en uno de ellos. Cosa que cada que ha estado lloviendo. Esta planta se ha estado regando. Y. Prácticamente la he perdido. Y los pedacitos que me han quedado. Miren. Están bien gordos. Ya mismo revienta. Parecen caramelos. Quiero ver sus tallos. Sus tallos parecen. Este está podrido. Este está podrido. Está flácido. Su hojita se cayó. Así que vamos a cortar. A ver. Miren. Está podrido. Ya que prácticamente me he quedado sin esta preciosura. La voy a poner en esta macetita pequeñita. Miren. Así de preciosa y diminuta quedó. De lo que tenía la maceta repleta. Ahora miren como me quedó esta preciosa. Y bueno mis amigos. Mis amigas. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y apoyado en este video. Como ya les dije anteriormente. Disculparán todo el ruido que hubo durante este. Pero no quedó de otra. No seguí trasplantando. Porque el ruido va a continuar. Entonces ahí nomás me quedé. Dejaré para otro videíto. Otra oportunidad. No quería tampoco dejar esta semana sin video. Muchísimas gracias por apoyarme. De todo corazón se los agradezco. Así quedaron estas preciosuras. Ya listas para recuperarse. Y mejorar. Que eso es pues lo que uno desea de sus plantitas. Chao. Se me cuidan. Y que Dios me los bendiga a todos ustedes. Hasta la próxima.